Este sábado en Marimar. Quiero poner un anuncio en el periódico ofreciendo la venta de la hacienda. Bueno, si quieres, pero no creo que venga alguien. Pondré el anuncio. Aunque sea difícil venderlo, pondré. A lo mejor tenemos aquí cerca a la persona que puede hacer que Sergio desista de su empeño de vender la hacienda. ¿Y quién es esa persona tú? Marimar, sábado 16-20, por Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.